¿Pero por qué es tan difícil superar una ruptura amorosa? Vamos a analizar algunos aspectos. Yo lo asocio con la experiencia de la muerte. Es decir, la ruptura de una relación es muy semejante y muy parecida al tema de la muerte. Imaginemos a una persona que está en su plena etapa de florecer. Trae planes, trae propósitos, trae metas, trae objetivos, está construyendo, está generando más luz, más energía y que en ese momento le dijeran pues la de malas hasta aquí llegas. Entonces lo abrazarán, abrazar esa noticia con júbilo, con paz, con tranquilidad. No. Dirán espérate, espérate, espérate. Apenas estoy construyendo. Va bien esto. Me gusta. Despierta en mí cosas muy buenas, muy luminosas. Lo mismo sucede con la ruptura en la relación de pareja. Puede ser que se experimente eso. Estoy asentándome, estoy caminando o vamos generando un proyecto. Hay planes a futuro. Te visualizas. Ya me vi a cinco años. Ya vi lo que podemos vivir, lo que podemos experimentar, lo que podemos hacer. Y de pronto, de pronto. Que ese es otro tema, ¿no? Porque las cosas no se dan de pronto. Hay vicios ocultos, hay áreas que no se han trabajado en la relación y sí quizá muchos optan por la ruptura. O sea, muchas personas ante la incapacidad de generar o de plantear, plantear las problemáticas y ofrecer recursos personales para salir de esas problemáticas, pues optan por finalmente soltar y decir, pues mejor espero a que algo mejor llegue. Pero finalmente es eso. O sea, claro, bueno, es que lo comentaba por lo que decías. Este de pronto, pues a veces pareciera serlo, pero no, realmente hay que decirlo. O sea, hay muchos elementos que es también parte de lo que las personas se tienen que dar cuenta si optan por la ruptura. Vamos a trabajar en aquellas cosas que no viste o que aún no ves. Aquellas cosas ante las cuales estás cegado o cegada que no te permitieron tener una relación más satisfactoria. Porque así tenía que ser también y así lo tenías que aprender. Pero vamos a darle la vuelta a eso. O sea, vamos a trabajarlo. Entonces, bueno, lo que tú estás comentando es que hay un proceso donde va habiendo señales, pero a veces se ven o a veces no se ven o a veces uno es consciente de esas señales y en otras ocasiones uno no es consciente de esas señales. Pero llega el momento, finalmente llega el momento en donde se da, se da esa ruptura y decía esa sensación o cierto tipo de emociones que experimenta o se experimenta en la ruptura es muy parecido a la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque los dos tienen un elemento en común. Las dos experiencias hablan de algo que se termina, algo que se cierra, algo que ya no continúa, ya no hay un mañana para eso. Y es ahí la experiencia. Yo le llamo en la ruptura la experiencia de la muerte, pero en este lado, no la pérdida de tu cuerpo, de tu vida, pero sí de algún modo o de alguna manera estás experimentando la muerte de algo. Y es ahí justamente en donde pues es como una oportunidad, lo veamos así o no, para poder revisarnos cómo andamos ante esa experiencia que nos está diciendo, se cierra algo que aunque para ti es valioso, es muy grande, está incluso parte de tu corazón, de tu alma en esto, pero eso ha terminado. La pregunta es, ¿ante eso qué va a ocurrir? Pues es ahí donde algunas personas seguramente lo tomarán con desespero o desesperación, con angustia, con tristeza, con depresión y es ahí donde tiene mucho sentido lo que voy a decir. Es que eso de alguna manera es normal. Es decir, que una persona, imagínate, está construyendo algo grande, algo bien interesante y está proyectando y que de pronto se cierre ese capítulo. Por ejemplo, espérame, entonces, ¿en dónde quedo? O sea, entonces, ¿cómo le hago? Ya mi vida iba caminando en un sentido y ahora ya no está ese rumbo, ya no está ese camino. Entonces ahí es donde la persona empieza a experimentar una serie de emociones que a continuación, que enseguida les comentaré. Te quiero. Te quiero.